Llegamos a los parties con el más que suena Nos sacan los flashes, nos buscan las nenas Porque a todos estos datos no miran las cadenas Si no se le aguantan, que no busquen problemas Y una nena problemática mirándome Dicen que tienen novios, pero no le creen Con un par de tragos encima pa' sentirse bien Es una torre fina, un sabio y carter La noche se convierte en tela La baby no anda con cuantela El maquillaje lo trajo en su cuantela Está puesta pa' romper la discoteca La noche se convierte en tela La baby no anda con cualquiera El maquillaje lo trajo en la cartera Está ready pa' romper la discoteca Y cuando perdé, ella me pide que le baile La conocí pa' el menos aire Ella se transforma y me dice papi, gale Sabes que yo soy su bander Y yo te atiendo como ella necesita Vendiendo, mami, una fumadita Tenuda, tú te ves más rica Tengo lo que tú necesitas Toma, toma, baila y llama al terminar la noche Porque sabes que conmigo lo cierro con broche Mi cama, abuela, tú se le caigo en un toque El maquillaje lo trajo en la cartera Esta puesta pa' romper la discoteca La noche se convierte en tela La baby no anda con cualquiera El maquillaje lo trajo en la cartera Está ready pa' romper la discoteca Está ready pa' romper la discoteca Estás escuchando Nico, que sienta Tommy Dishai Ok 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 Gracias por ver el video.